Esta semana, los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación 2019, mismo que las dependencias del Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador aplicarán para diversos proyectos y programas sociales. El Gobierno Federal contempla un egreso de 5.814.291 millones de pesos para el próximo año, lo que representa un incremento del 6% respecto a lo aprobado para 2018. Tras este hecho, la revista financiera The Economist publicó en su edición de Navidad que el presupuesto 2019 de AMLO demuestra responsabilidad fiscal. De acuerdo con The Economist, Carlos Manuel Urzúa, secretario de Hacienda, planea conseguir un superávit primario de 1% del Producto Interno Bruto, PIB, después de 0,8% esperado en 2018. La publicación destacó que el Gobierno Federal que encabeza AMLO tuvo que reducir sus planes de gasto social, pero precisó que aún así el proyecto para el siguiente año sigue siendo ambicioso. Asimismo, la revista reconoció el presupuesto de 73.000 millones de pesos para petróleos mexicanos BMX con el que se comenzará a construir una nueva refinería en Tabasco, la cual serviría para poder reducir los precios de las gasolinas en México. El presupuesto 2019 fue debatido en la Cámara de Diputados, sin embargo, los legisladores lograron llegar a un acuerdo para aplicar los recursos en el primer año de gestión de AMLO. Con información de Economist, la silla rota y el financiero foto, tomada de la página de HTTPS 2.000 barra barra López Obrador punto or punto MX. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!